Este sábado se hizo una toma barrial cultural en el municipio en la que se recorrieron cuatro zonas urbanas como el 20 de julio, El Progreso, San Judas y Patio Bonito, la intención educar por medio del arte frente a temas relacionados con el coronavirus. Bueno, la toma barrial la hemos definido como la caravana de la prevención. El objetivo de esta caravana es llevarle a las comunidades temas en prevención de la salud y vamos a tener varias ofertas para las personas y la comunidad. Varias entidades lideradas por salud pública se vincularon a esta actividad. La Comisaría de Familia, Dirección Local de Salud y de Cultura, entre otros, para así llevar a la comunidad un evento repleto de arte y cultura, mientras se prevenía el COVID y se promovía el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Le estamos llevando todo lo relacionado con la prevención de COVID-19. También están definidos otros temas muy importantes, lo que es la seguridad vial, también la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de las violencias de género. Y finalmente tenemos también, relacionado con el COVID-19, lo que es la prevención de la tuberculosis. Incluyeron actividades como chirimía, baile y teatro, mientras que algunos funcionarios pasaban mensajes relacionados con el tema. Ligado a estas jornadas, se promueven otras campañas de prevención en la localidad relacionadas con la tuberculosis, seguridad vial, prevención de violencia de género y prevención de consumo de sustancias psicoactivas.